Son hermosos, talentosos y solteritos. Hoy te presento a las celebridades que se quedarán a vestir santos. Santa Belinda de los amores, patrona de los enculados. ¡Belinda! La guapa oji verde ha tenido tantos amores como decepciones. Y aunque estuvo a punto de llegar al altar con Christian Nodal, lo cierto es que decidió quedarse sola y sin compromisos. Reina de los amarres y del sapito encantado. A sus 34 años no le interesan los amoríos, sino disfrutar de sus padres, amigos y su nueva casa disquera. ¿Qué te parece? ¡Eso, patrona! Shakira. Tras su rompimiento con el padre de sus hijos, la barranquillera se ha mantenido en el ojo de los paparazzi. Y se la ha involucrado con Tom Cruise, Lewis Hamilton, hasta Alejandro Sanz. Pero lo cierto es que la talentosísima Shak está enfocada 100% a sus hijos y a sus 46 primaveras. El amor está en segundo plano. Y que además tengo dos niños que dependen de mí, así que tengo que estar más fuerte que una leona. Leonardo DiCaprio. A sus 49 años el oscarizado actor no encuentra a su Rose. Y pese a que la ha buscado en bellísimas y jóvenes modelos, ninguna ha logrado estabilizarse por completo. Actualmente mantiene una relación con la joven israelí de 19 años, Eden Polanyi. ¿Será que ella es la definitiva? ¡Uff! ¡Qué buena pregunta, men! Fernando Colunga. Si bien es todo un galán de telenovela, lo cierto es que siempre lo hemos visto solo, solín, solito. Y es que el actor es muy reservado con su vida privada. Yo voy a vetar a los medios porque yo no hablo de mi vida privada. Tanto que a sus 57 años, rara vez se le ha conocido una pareja. En un caballero no tienen memoria. Laura Bosso. Luego de sus fallidas relaciones, la eterna abogada de los pobres no ha encontrado otro príncipe azul. Aunque ha demostrado que eso es lo de menos, ya que a sus 72 luce espectacular. Y por cierto, es muy exitosa. ¡Besos! Marlene Favela. La icónica gata salvaje no descarta la idea de enamorarse de nuevo después de su fallida relación en 2020 con George Sealy, el padre de su hija. A partir de ello, la actriz se ha dedicado por completo a la crianza de la pequeña y a su carrera en el mundo de las telenovelas. ¿Crees que la guapa Marlene se quede soltera? Es una muy buena pregunta, la verdad. Y no sé qué contestarte. Adamari López. Todos sabemos que la presentadora puertorriqueña mantuvo más de una década de relación con el bailarín español Toni Costa, fruto de ello su hija Laia. Ya cuando pasó el tiempo, se me quitó lo joven. Sin embargo, en 2021 anunciaron su ruptura. Desde entonces han tenido caminos separados y Ada se ha mantenido solterita, pero cada vez más hermosa, demostrando que sus 52 años son solo un número. ¡Sí, señor! Paulina Rubio. Para la chica dorada, estar soltera está de moda. Tras su última relación con Gerardo Basúa y un hijo en común, la cantante ha decidido concentrarse en su carrera. Desde 2018, la hija de Susana dos amantes se mantiene solterita y sin compromiso. ¡Míralo bien que luce! ¡Es hermosa! Ana Martín. Para la guapísima y clásica actriz, la felicidad se da de diferentes formas, no necesariamente al lado de un hombre. Nunca me voy a casar, ni voy a tener hijos. Ana Martín señala que nunca dependió del sexo masculino ni sentimental, menos económicamente. Me casé en 20 películas y en todas las telenovelas. Finalizó, a sus 77 años, luce espectacular. ¡Bravo! ¡Bravo! Erika Buenfield. Para la bella y carismática actriz, el amor de pareja no es una de sus prioridades en la vida. De pronto no tiene novios amargados. Además, confesó que en su tiempo libre trabaja en nuevos proyectos con su hijo Nicolás. ¿A qué hora viene tu mamá por ti? No lo hará. Le dije que me invita hasta dormir. Quien ya cumplió la mayoría de edad. No tengo tiempo ni ganas de andar con alguien. Finalizó la mexicana. Me gustan mucho las manualidades. O sea, cuando no estoy tejiendo, estoy dibujando. Verónica Castro. La hermosa y talentosa madre de Cristian Castro confesó que es soltera por elección. ¡Ay! La madre Teresa, no, ni reina. ¿A dónde están diciendo mentiras? Ya que no necesita más hombres en su vida, a excepción de sus hijos Cristian y Michal. A sus 71 años disfruta de su soltería y de ser uno de los rostros más bellos de la TV mexicana. Que pueda ser la madre de mis hijos y que pueda ser la mujer de mi vida, ¿no? Eugenio Ziller posee un físico de infarto. Aún así, tampoco ha podido encontrar a su media naranja. Ziller lleva soltero algunos años, pero a través de varias entrevistas asegura que le encantaría formar una familia con una mujer que lo ame para siempre y que, sobre todo, sea auténtica. Así que, tomen nota, chicas. Todos, todos queremos encontrar a esa persona para que esa relación y ese amor dure para siempre. Pero bueno, amigos, con o sin pareja, mientras seamos felices, todo estará bien. Cuéntame, ¿qué solterito te sorprendió más? ¿Será que estos famosos volverán a celebrar San Valentín solteritos? ¡Bye, bye, viralitas!